La nueva versión del ejército se encaminaría a que tres de los 11 muertos en la operación de alto remanso en Puerto Leguizamo, Putumayo, no cayeron por tiros de soldados, sino por balas que habrían llegado desde Ecuador, que queda al otro lado del río, a más de medio kilómetro de distancia. Parte de la estructura que está al otro lado del río y efectúa disparos también hacia las tropas del ejército nacional. Este nuevo escenario obliga otra vez a mirar desde el aire a la vereda. La posición de los soldados y las distancias que había entre ellos y quienes resultaron muertos. En este matorral se ubicó el francotirador que habría impactado de un tiro certero en la cara a Díver Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal. La distancia entre la posición de ataque del francotirador y la palmera donde cayó Hernández es de 150 metros. En esa misma línea de fuego fue impactado Óscar Oliva, un hombre que murió en ropa interior. Al lado del espeso monte donde estaba el francotirador se ubicaron otros soldados. La distancia de ellos con referencia a la cancha de microfútbol donde terminó la vida del gobernador Pablo Panduro es de 110 metros. A su lado, en la caseta que vendían el licor, cayó otro hombre del que sí hay certeza que tenía relación con los comandos de frontera que trafican cocaína. En la ventana de esta casa verde había un militar más. Su punto de fuego se ubica a 130 metros de la casa azul que recibió al menos una ráfaga. Ubicados los tres puntos desde donde dispararon inicialmente los militares, veremos los argumentos de los comandantes de la tropa. Vamos a atender las preguntas sobre la razón por la que el número de armas no coincide con los 11 muertos, han dicho que los fusiles que faltan fueron lanzados al río Putumayo. Muchos de los bandidos cogían su fusil, lo tiraban al río. En una de las ruedas de prensa se advirtió que entre el material de guerra incautado hubo cinco fusiles y una pistola, para un total de seis armas, cifra que no concuerda con los 11 muertos que se supone estaban disparando. En total cinco fusiles de calibre alto, 762-556, armas de combate, una pistola Glock. Una de las personas que al parecer lanzó material de guerra al río, según la versión de uno de los generales, fue Ana María Sarrias, de 24 años, esposa del presidente de la Junta y quien murió desangrada. Ella y su esposo, el presidente de la Junta, son dos de esas tres personas sobre quienes el ejército admitiría que no tenían armas y que habrían muerto por estar ubicados en la línea de fuego que venía desde Ecuador, desde donde supuestamente disparaban contra los militares. La tercera persona aún no se sabe de quién se trata. Cuatro días después de lo ocurrido, llegó un grupo de buzos de la Armada Nacional con la misión de buscar lo que se arrojó al río. Un dron los grabó alistando los equipos en esa tarde del sábado primero de abril. Allí se rumoró que habían encontrado un fusil, lo que subiría a siete las armas usadas por los integrantes del grupo ilegal que estaban en el bazar junto a la población civil. Pero el lunes 11 de abril, dos semanas después de los hechos, en el Ministerio de Defensa no tenían reporte de que los buzos hubiesen encontrado armas en el río. Los militares tampoco admitirían que se dieron disparos contra las casas, sino contra tres personas armadas que iban a subirse a una lancha y contra quienes respondieron al ataque. Sin embargo, al interior de la Casa Azul que fue impactada, un poblador tiene en su memoria lo que ocurrió cuando un hombre quiso auxiliar al esposo de una amiga. En el momento había otro señor como otro aquí y él era el que intentaba auxiliarle al marido y ya intentaba ya y en un momento eso baja y a lo que sale subiendo otra vez hacia acá fue que nos hacen esta ráfaga, que pega en los tablones esos y nos entra acá. Otra de las afirmaciones del ejército es que pasadas las 11 de la mañana del día de los hechos llegaron los agentes del CTI por los cadáveres, pero otra cosa dicen las actas de inspección técnica. En Puerto Asís, Putumayo, siendo las 15 horas del día 28 de marzo de 2022, se trasladaron al lugar ubicado en vereda Alto Remanso. A las 3 y 45 de la tarde, los funcionarios del CTI tuvieron contacto con los muertos. La variación de los tiempos es importante porque serían alrededor de seis horas en que los militares estuvieron solos, sin que autoridad judicial pudiera vigilar sus movimientos alrededor de los cuerpos. Los soldados no tocaron ni un solo cadáver. En un video de ese día, se ve que la población les reclama haber manipulado la escena donde se dio el cruce de disparos. Revisadas las actas de inspección técnica a los cadáveres, documento que hace parte del expediente judicial, se encuentra que todos los cuerpos coinciden en la posición que quedaron, boca arriba, con la cabeza hacia la derecha, con los pies extendidos y con las palmas de las manos hacia abajo. La razón es que antes de ser inspeccionados por el CTI, todos fueron movidos a un mismo sitio, como lo reconoce el documento. Trasladaron los cuerpos a una zona segura con el fin de que el personal del CTI Puerto Asís, Putumayo, realizara la inspección técnica a cadáver. Cuando todo terminó ese 28 de marzo, la vereda se quedó sola tres días. No hubo ni ejército ni población civil. Regresaron el 1 de abril, cuando ingresó otro equipo de la Fiscalía, al que le corresponde la investigación, que son quienes deben esclarecer si todos los que murieron eran delincuentes, como lo dice el Ejército, o si entre los muertos cayeron civiles que estaban en la línea de fuego de los militares.